Jajaja Miki, Miki regálame una Regálame una de hilo pues Yo me hago la caña, Miki Miki, miki Ay, miki, yo sé que eso no es así Ay no, ay no Me hice la del bloque yo mismo Pinche novato de Z Mike, lo tengo cerquita No puede ser No, no, no Deje de correr Deje de correr Deje de correr ¿Por qué deje de correr? Ya tengo miedo, tengo miedo En estos momentos tengo mucho miedo Ay no Ay no Ay no Ay no Mike Ay Noo Noo Mike Mike Un saludo chicos, yo soy Mike Estamos en el evento esperado del mes Ok, no Estamos en el UHC de una hora Jugamos en Epic Cube Estoy con el partner John John Hola mundo comenzante Estamos en solo Estamos jugando obviamente pues un FFA Estamos nada más nosotros dos Vamos a hacer team No, la verdad no Este Hay A ver Alrededor de No sé cuántos Pero ahí los pueden ver Ah mira a la derecha 13 jugadores Que extraño Porque se Se meten y se salen No lo sé Pero bueno Estamos 13 jugadores Y vamos a A ver qué tal nos va Espero que nos vaya muy bien Y bueno pues yo Los dejo con Con lo que sigue Y así Y pues los espero Los siguientes días Para Los próximos eventos Igual si me quieren Seguir en el Twitter O Poner ahí en el En el Ponerse en el TS Que pues yo me paso por ahí Regularmente Una vez a la semana Jaja Y cosas así por el estilo Y bueno pues nos vemos ahorita A ver qué pasa Música 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 jugar igual no 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 gracias pero no yo prefiero morir bien tiene este país tiene esta espalda de yo te voy a pegar yo te voy a pegar yo no sé yo no sé pero mira tú tienes las dos piezas que me faltan el tipo el tipo el tipo me pasó un casco pero lo que me porque no quiero un casco así regalado no 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 ¡No! ¡Vince! ¡Vince! ¡No me lo ha gustado! No, 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 no. Ya no vale, menos un sub No, no, esto tenía que ser así Yo no, yo no sé No, yo no quiero ser todo amigo No, ni merda Es que se fue un error fatal No, aquí está el partner Eso no se hace Eso no se hace Me estoy laggeando A poquito Por matarme Si no puedo Música Gigi mi que apreciamiento es un piso Esta no se hace mal Este mi sentimiento De sol Que mató ¿Y el otro tipo se cayó aquí abajo o qué? Sí, se cayó allá ¡No! No va a quedar sin caña Efectivamente Igual mira Aquí, este puede morir por el borde El que está, el full diamante ya se va a morir Porque ya lo rebasó el borde ¡Vamos! Pues ni modo Ya ahí murió uno, se sofocó Y creo que el otro también se va a sofocar ¡Oh! ¡Gané! ¡Gigi! ¡John, amigo John! Ahora sí, amigo ¡No, no, no! ¡Ni merda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente con la cosa Estuvo buena esa estrategia Mi compañero, el más potente de full diamante Lo empujé al, 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 al ravine Yo sabía que ya no iba a poder salir Porque yo lo estaba vigilando desde arriba Sí ¿Qué pasó? Y ya no podía salir Sí, o sea, estaba en un ravine bien profundo Ni poniendo bloques hacia arriba iba a poder salir Porque ya no podía poner bloques Este Pues yo los espero, chicos En el otro El otro sábado Del otro sábado En los mismos torneos de estos De los de De UHC de una hora Las personas Para que O sea, si se van a meter No se salgan Porque cuando ven Simplemente le spawmean ahí Para meterse y luego se salen Pues no se salgan, ¿verdad? Para que Pues no le quiten el lugar A otras personas Que si se quieren meter Y así, ¿verdad? Pero bueno Espero les haya gustado el video GG Y pues Nos vemos Este sábado Hasta el siguiente En otro torneo más Y Adiós 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 Adiós